O sea, bailar aquí mismo, seguimos con la gran Iris Chacón, que es tarde más bonita y bueno, iba a bailar, pero es que al lado de ella, imagínate, ella fue la primera en usar esa tanguita que ahora todo el mundo tiene. Oye, yo quiero que nos cantes un poquito de caramelo y chocolate, tú eres caramelo y chocolate, tú eres el papito de mi vida, ay baby, cuando pasas por mi lado, el corazón a mí me suena así, ¿cómo me suena? Sí, me encanta. Eso es para un estremecerse así, moviéndose. Exactamente, tú eres sin lugar a dudas un referente para todas en Latinoamérica, pero sin lugar a dudas Iris Chacón es la número uno, la más grande, tan así que yo creo que también en las últimas tendencias y el mismísimo Bad Bunny te ha inortalizado en su canción. ¿Cómo te sentiste cuando habló de ti? Pues qué lindo, en su concierto que él hizo en Puerto Rico, Al Aire Libre, pues él puso Imágenes Mías y en su canción, El Temporal, creo que se llama algo así, El Apagón. El Apagón. El Apagón. Pues me puso un segmento mío, así que pues bien honrada, bien linda, quiere decir que las cosas que uno hace con amor, se reciben con amor y duran eternamente. ¡Bravo! Y yo quiero saber si tú pensarías en algún momento en hacer a lo mejor un remix de tu canción Tu Boquita o algo con Bad Bunny. Estaría chévere, ¿verdad? Ya que sucedió ese precedente, sería espectacular. Vamos a pedirlo ya, ¿verdad? Hay que hacer cosas con esta nueva generación que están espectaculares todos, creando cosas nuevas y creando pues nuevas ideas. Bueno, y tú, te veo en los videos y honestamente tu cuerpo y tú lucen exactamente igual. Ay, gracias. Cuéntanos cómo es el secreto. El baile, el ejercicio. El secreto. El baile, el baile, ¿verdad? Puede ser. Bueno, yo soy vegetariana hace muchos años. Ay, bueno, soy salvada. No mude, Dios mío. Ah, bueno. Con razón, mis universos iris chacón. Ah, no. Hay que volverse vegano. Hay que volverse vegano. Lo que pasa es que a veces voy a lugares donde uno no, tú sabes que si uno dice eso, pues como que te miras raro. Sí. Ay, mira, ya viene esta con esa cosa. Y como yo lo hago por mi salud, pues yo digo, ay, sí, pues dame un pedacito de pescado, de pollo, lo que sea, me lo como y la gente queda tranquila. Así es que, pero mientras... No. Gracias por ver el video.